Muchas gracias a vosotros Me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un paño Soy un aburrido que te tiene otra vez Y yo le pido interés Y cuando pronto sale del ascenso Es la imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico de la pata me tosé todo cero Es que es mi pobre corazón satán Es el que le hago cada noche y día Que no va a entregar El chico de la pata me tosé todo cero Es el que me hace toda muda y más Es el que yo pienso suerte noche y día Eres su mujer Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Ramos, verde Y camina mi cuerpo Mi lindame Por la esperanza de verlo Y cuando salgo a caminar Mi salgo de la pata me tosé todo cero Y me tosé todo cero Y me tosé todo cero Y el chico de la pata me tosé todo cero Y el que se me pone el corazón satán Y ese que le hago cada noche y día Que no va a entregar Y el chico de la pata me tosé todo cero Y ese que me hace toda muda y más Y ese que yo pienso suerte noche y día Eres su mujer Y el chico de la pata me tosé todo cero Y el chico de la pata me tosé todo cero Y el chico de la pata me tosé todo cero Y ese que me hace toda muda y más Y ese que yo pienso suerte noche y día Eres su mujer Te veras que sentí mi corazón quiebracho Cuando, de repente, me preguntó Buescaba ser mi hermano El chico de la pata me tosé todo cero Y el que se me pone el corazón satán Y ese que le hago cada noche y día Y el chico de la pata se toi Y el chico de la pata me tosé todo cero Y ese que me hace toda muda y más Y ese que yo pienso suerte noche y día El solucionado El chico del apartamento 512 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 Gracias